Hola qué tal queridos amigos de Antena, bienvenidos a este nuevo capítulo de Usados pero Bonitos en esta sección en la que nos gusta compartirles algunos de los equipos que nos llegan aquí al estudio para mantenimiento, restauración, compra, venta, etc. Y bueno miren, en estos días nos llegó esta bonita pedalera de la marca Line 6 se trata de una FloorPod Plus más o menos estos equipos salieron hace algunos 15, 17 años aproximadamente y fueron muy novedosos en su época porque pues Line 6 en esos tiempos destacó mucho con sus modelos de amplificadores la línea Spyder, los riñoncitos famosos de efectos para guitarra y bueno también destacaron mucho con este tipo de pedaleras todo en uno como pueden ver fueron equipos en su época bastante grandecitos obviamente hoy en día ya no se pueden comparar con las nuevas generaciones de modeladores de efectos porque pues han avanzado mucho la tecnología y todas estas cuestiones de emulación pero sin duda yo creo que estos todavía nos pueden servir para hacer algunas cosas interesantes si se tiene ahí algo de creatividad con la cuestión de ecualización y mezcla de efectos todavía le podemos sacar un buen partido a estas pedaleras que sin duda se las puedes encontrar muy baratas, unos 1500 pesos mexicanos y bueno como pueden ver pues eran equipos grandes, robustos algo sencillos en su fabricación porque pues es casi todo plástico pero destacaron mucho en esa época así que si tú tienes por ahí una de estas cuéntanos qué experiencias has tenido yo he tenido algunos modeladores Line 6 de esta época y bueno pues buenos ¿no? en general sirven para cosas como les comento si se tiene ahí algo de pericia todavía les podemos sacar un buen provecho vamos a hacer un test de prueba a ver qué tal funcionan estas pedaleritas que les digo que ya tienen un buen de años que salieron vamos al test de prueba muy bien pues aquí tenemos ya la pedalera conectada estas pedaleras eran básicas en cuanto a conexiones solamente su entrada, una salida en estéreo y una opción de MIDI ¿no? no tenían tantas cosas como ahora las nuevas generaciones pero en general muy funcional miren incorpora básicamente un par de switches aquí para subir y bajar los bancos cinco pedales aquí al pie para hacer los cambios de memoria este o de efecto asignables a amplificación solo efectos, delay, un tap tuner perdón, un tap tempo y su famoso afinador que entra presionando entramos a 40 cada 440 y bueno ahí el afinador lo luego disponible para que su afinación sea muy muy rápida ahí está salimos su WA obviamente ya saben que presionando se activa el testigo y tenemos el WA este va muy suavecito sección de tres filtros grave medio agudo para hacer su ecualización de su efecto un volumen maestro un drive tenemos por acá la sección de efectos modelo de amplificador tenemos bastantes amplificadores cada uno es doble así que pueden darle este ahí edición a todos se pone en verde y en rojo para más potencia o más bit más este más distorsión en efectos toda la parte de modulación su flanger, su chorus, trémolo este phasers, etcétera y una sección de delays con seis opciones digitales, multitap reversa, análogo, etcétera tenemos acá compresor, puerta de ruido este nivel de feedback de delay y un reverb básicamente eso es todo amigos podemos ya saben hacer su efecto ecualización y acá tenemos su sección de guardado safe guardamos en el banco que queramos como todas estas pedaleras excelente vamos a escuchar su clean perdón su overdrive excelente la distorsión pues ahí ya saben tienen que hacer un poquito de ecualización porque luego son muy chillonas estas y lo que me gusta mucho de estas pedaleras es que sus efectos limpios eran muy cristalinos que sí